Video listo Chicos, están todos bien Nosotros logramos huir Aunque el olvido se mueve muy rápido Nos vemos todos en el parque Hoy es nuestro día Y tenemos que recordárselo a todos ¡Bien! Ah, ahora todo tiene sentido Yo no quisiera ser atrapado por el olvido Hoy conoceremos a Sebastián Un chico que es súper simpático No te lo perdás Y te dejo con el último adivina quién es ¿Preparado? Este personaje es abogado Le gusta escribir novelas y jugar golf ¡Uf, qué sofisticado! Le encanta dormir en lo alto de una caseta Y uno de sus amigos es un pájaro Llamado Emilio ¡De fijo ya sabes!